Música Dentro de esta piel de un león se esconde un corazón que sobre todo es humano Aunque te parezca vulgar, a veces puedes llorar cuando el amor te hace daño Amada mía, una cría te está matando Amada mía, mientras te veo estoy llorando No voy a volver a llorar aunque me toque perder Pando mil veces contigo, pongo el corazón de testigos Ni una sola lágrima más te digo No voy a volver a llorar aunque me ahoguen el mar de tus amores curtidos Pongo el corazón de testigos Ni una sola lágrima más antes morir No voy a volver a llorar Amada mía, una cría te está matando Amada mía, mientras te veo estoy llorando No voy a volver a llorar aunque me toque perder Pando mil veces contigo, pongo el corazón de testigos Ni una sola lágrima más te digo No voy a volver a llorar aunque me ahoguen el mar de tus amores curtidos Pongo el corazón de testigos Ni una sola lágrima más antes morir No voy a volver a llorar 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 Gracias por ver el video